Desde la Municipalidad de Plaza Winkel, el área, la Secretaría de Relaciones Institucionales y Dirección de Cultura, tenemos el gratísimo placer y honor de presentar una nueva muestra de artes plásticas en esta casa, en el Museo Carmen Funes, que aprovecho la oportunidad para agradecer a la dirección y al personal del museo que siempre nos acompaña en este tipo de actividades. En el marco del programa Arte de Todos para Todos, y como lo venimos haciendo desde hace unos cuantos años, una vez más las artes plásticas tienen su lugar y las posibilidades de ser compartidas con el público en general de nuestras localidades. Para nosotros hoy es haber cumplido con un sueño y con una ilusión y con algo que se venía programando desde hace bastante tiempo y al final, gracias a Dios, lo logramos. Tenemos dos artistas neuquinas con nosotros que nos visitan, que exponen por primera vez en esta exposición colectiva de invierno, aquí en el Museo Carmen Funes, de trayectoria latinoamericana, además de ser reconocidas a nivel provincial, dado que pertenece a una filial de artistas plásticos que trabajan a nivel latinoamericano por la inclusión en el desarrollo artístico de la mujer y de los niños. Han expuesto en Colombia, en Centroamérica, y por eso digo que para nosotros es un placer y un lujo tenerlas en nuestra casa y para las comunidades de Plaza Huincol y Cutralco. Nos acompañan Carolina Villar y Andrea García. En cuanto a lo que nosotros vamos a ver aquí de las muestras, de la exposición y de los cuadros, le vamos a preguntar a las que más saben. Andrea. Cuando visite la muestra simplemente va a ver nuestras emociones, ¿no, Caro? En el estudio pintamos desde el alma, pintamos temáticas en esta muestra en especial, que hicimos, va a lograr la vida, se llama Esperanzas la muestra. Entonces dijimos, pintemos niños, pintemos mujeres, pintemos sonrisas, pintemos sueños. Y así está toda representada, ¿sí? Niños jugando, Carolina. ¿Lo pintaba? ¿Querés hablar un poquitito? No, no, simplemente creo que habla por sí sola la muestra, los colores, las temáticas, que sea algo en general alegre, recuperar un poco los juegos perdidos, como en el caso de yo he hecho de la bolita, o sea, de volver a lo lindo, a lo sano. Esa es un poco la temática. ¿Algo que tenga que decirnos a nosotros? ¿Un mensaje para nosotros? Un mensaje de paz para todos nosotros, tal cual. Creo que todo artista desea para el mundo entero que la vida tome un rumbo de amor, de paz, de contención. Desde el nacimiento, pinté, por ejemplo, en mi caso, si puedo acompañar la cámara, tenemos una pintura que es la panza cuando cambia la luna, el amor de sus manitos hacia esa panza, la bebé perdiendo su chupete, todas sensaciones de amor, de contención. Eso es lo que quiero valorar, la panza, que sea desde el primer momento amor a ese bebé que van a hacer, a esa gestión, ¿sí? A esa, bueno, un poco nerviosa, ¿sí? Luego también van a ver también la madre Teresa representada sin habernos puesto de acuerdo. Ambas no nos dimos cuenta y pintamos a la madre Teresa, es un ícono como madre, como madre del mundo, protección hacia los niños más necesitados, hacia la pobreza, ¿sí? Bueno, esa es la idea un poquitito. Y también contarles que todas las obras tienen distintas técnicas. Nosotros trabajamos óleo, trabajamos lápiz grafito, van a ver que dentro del óleo también hay trabajos en pincel, trabajos con textura en espátula, tizas al pastel. O sea, tratamos de que vean que hay posibilidades de pintar y dibujar en todas las temáticas y también todos los costos, ¿sí? A veces un simple lápiz no sale tanto y uno puede expresar lo que siente y se pueden lograr lindas y grandes obras. Bueno, espero que puedan disfrutar de esta muestra todos y están invitados a recorrerla. Y desde ya muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por estar acá acompañándonos. Para los artistas es exponernos, es mostrarles nuestra alma, un trabajo de dedicación y de tiempo, porque esto no se hace de un día para el otro. Así que, bueno, no es un momento, es un gran momento. Un gran momento tenerlos y sentirlos acompañándonos en este día más de dicha. Pero ni hablar. Y Mario, como lo dijo desde un principio, totalmente agradecida. Me llevo en el alma este momento, Mario. Todo lo que ha hecho Mario, como director de cultura, hay que decirlo, es muy válido. Él no hace solamente un museo que se expone a un dinosaurio preciado, sino que da valor a cada ser, a cada ser de este lugar, ¿sí? Entonces los artistas empezaron a participar y empezamos a sentirnos valorados. Y desde el primer instante, y también lo quiero decir, nos dio una mano enorme hasta hoy colocando las luces. Así que Mario, habla excelente, excelente de tu gestión. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a todos, ¿sí? Gracias, muy amables. Gracias. Y como no podía ser de otra manera, porque yo creo que se lo merecen, si ustedes nos permiten un segundito más, Paola, por favor. Mención de honor del gobierno de la Municipalidad de Plaza Huíncul, para Carolina Villa, por el trabajo y la destacada participación en el Bien de los Niños. Para Andrea García, destacada trabajadora en destacar la femineidad en la mujer. En nombre del gobierno de la Municipalidad de Plaza Huíncul, estar presente para con ustedes, darles valor a lo que estamos viviendo hoy. Decirles a todos, cuando lean, escuchen o vean esta nota, esta exposición puede ser visitada hasta el 30 de julio, inclusive, en el horario normal del museo, con entrada para la muestra totalmente libre y gratis. Cualquiera que pueda consultar sobre la compra de las muestras, también cada una de ellas tiene su valor y están a la venta. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias a los medios de difusión que nos han acompañado a difundir, perdón, a difundir esta noticia tan grata para nosotros. Yo no podía dejar de darle una sorpresa y un agradecimiento. Así que Martina, por favor, la carpetita. Te obsequio, Mario, una de mis obras, la obra Esperanzas. Esto va a quedar para ti, en agradecimiento a todos. Ese es el certificado y la obra, por supuesto, está al inicio, ¿no? Hola, en tiza pastel. Muchísimas gracias. Gracias a vos, por favor, quería que tengas un recuerdo mío. Es un tesoro. No, por favor, gracias a vos, Mario.